Mira Lupe, ¿ya viste que no esta ahi? ¿Quién? ¡El güero de Allende! ¡Pancho! ¡Sécame del rancho! ¡Sécame del rancho! ¡Mamacito! ¡Hijo de turrobombo atómica! ¡Agarra, agarra! ¡Y puro caraque! Marta anda buscando novio Guapo y muy caballeroso Con mucha lana y honesto Muy fiel y modesto Y pa' nada celoso Él se busca una morena Muy cariñosa y discreta Trabajadora sincera Por ahí del noventa, sesenta, noventa Y a cada uno les digo Mucho pedir mis amigos ¿Y tu nieve de que la quieres? ¿Y tu nieve de que la quieres? ¿Y tu nieve de que la quieres? ¿De que la quieres? ¿De que la quieres? Nieve de limón para el pelot Nieve de sandía para la tía Nieve de pintacho para el muchacho Nieve de tequila para la huila Nieve de limón para el pelot Nieve de sandía para la tía Nieve de pistachos para el muchacho Nieve de tequila para la huila ¿Cómo le dio señor payaso? Pues paso menos, paso menos Ayúdenme a hacer publicidad, llevo de menos ya malito ¿Publicidad? Sí ¡Pásenle a la nieve! ¡Aquí está la nieve buena! ¡Venos! ¡Venos! Paco se busca un trabajo, donde la pase sentado Con una secre bien buena y gane en quincena un salario bien dado Y a cada uno les digo, mucho pedir mis amigos ¿Y tú nieve de qué la quieres? ¿Y tú nieve de qué la quieres? ¿Y tú nieve de qué la quieres? ¿De qué la quieres? ¿De qué la quieres? Nieve de limón para el pelón Nieve de sandía para la tía Nieve de pistachos para el muchacho Nieve de tequila para la huila Nieve de limón para el pelón Nieve de sandía para la tía Nieve de pistachos para el muchacho Nieve de tequila para la huila Y tu nieve de que la quieres chiquitita